Nos centramos ya en nuestro siguiente espacio, el que reservamos siempre a hacer terapia. ¿De la mano de quién? De nuestro psicoanalista, don Fabio Ape. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. Don, don. Hay por ahí algunos que dicen, quítame el don, súbeme el sueldo. No sé si sabe ese refrán. Sí, es verdad. Está muy bien. No se puede ver el sueldo. Bueno, ¿qué tal Fabio? Un mes de febrero. Por cierto, un mes de carnavales que por tu tierra. ¿Cuándo comienzan los carnavales por Brasil? Ya, ya. Va empezando ya. El follón. La gente ahí olvida un poquito los problemas, ¿no? Un poquito. Y sí, sí. Los carnavales tienen esa función. Un poco de descargar la gente. Y bueno, dar un poquito de alegría. Pero bueno. Sí, así es. Bueno, el carnaval es nuestra gran fiesta aquí en Canarias. Por Brasil, prácticamente. Es la fiesta, ¿no? Sí. No la gran, sino la fiesta. Sí, sí, sí. La identidad brasileña ante el mundo es... El carnaval de río. Bueno, pero nos centramos, Fabio, como siempre, en temas interesantes. Hoy tenemos un tema que día sí, día también está de actualidad. Por cierto, me decías un dato antes de empezar. Porque concretamente hoy en este espacio del psicoanálisis vamos a hablar del sadismo, masoquismo y la violencia de género. Y me decías tú que cuando escuchas los datos de mujeres fallecidas en Europa y concretamente aquí en España y las comparas un poco con las de tu país, son sencillamente ya fuera. O sea, jugando en otra liga, ¿no? Podríamos hablar de las mujeres que fallecen en tu país, ¿no? Sí, sí, sí. Es claro que una vida, la importancia de una vida, una vida. Pero cuando hablamos de números, sí que me sorprendió que hasta febrero, hasta el 3 de febrero de 2019, registrados oficialmente en Brasil, había 109 mujeres víctimas de feminicidio. Es demasiado, es demasiado, es demasiado. Y claro, no solo por los hechos ahí, y bueno, sino aquí también, porque es mi realidad, donde vivo yo ahora. Me vino a traer, Alejandro, ese tema, porque es algo muy serio, muy importante, algo que hace falta cambiar de una manera muy urgente en la sociedad, de una manera general. Que es justo ese sentimiento que se instaura en una cultura donde a través del patriarcado el hombre se cree dueño de una mujer. Y ese sentimiento de propiedad muchas veces fomenta el derecho infundado de que se puede quitarse la vida de una. Entonces, ¿sabes? Dentro del psicoanálisis me vino a exponer un poco esa cuestión que es un poco complicada, un poco incómoda, pero pienso que hace falta traerla, porque vamos en una situación de violencia de género, en donde es un evento de violencia y muchas veces que puede ocasionar una muerte. Y que se vale del derecho de privacidad de las personas, o sea, no es algo que en general se pasa en público, en las calles, que otras personas pueden ver, otras personas pueden intervenir, puede estar, o sea, de una manera más fácil a la vista de otras personas, ¿no? Eso en general se pasa dentro de una casa, de la intimidad de las personas y vamos. Intervenir, impedir, muchas veces es muy difícil. Entonces, a ver lo que pasa de la puerta hacia adentro, ¿no? Es muy complicado. Es muy complicado. Antes de seguir hablando, Fabio, porque vamos a hablar de un tema, como bien dices tú, sensible, y está claro que aquí el culpable siempre es el que mata, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. Pero es verdad que, bueno, que al final este tema, como otros tantos, tiene al final muchas aristas, como se suele decir, y hay algunas cositas que, bueno, que vamos a nosotros a meter en el tema, pero ponemos de antemano que aquí el culpable es el que mata, sin duda. Sí, no es el hecho de justificar de manera ninguna un asesinato, sino buscar algunos factores que merecen la pena investigar y que, a través incluso de terapia, de análisis, puede ser importante para impedir un evento como ese, que es justamente algo que, investigando varias relaciones, empieza con las relaciones tóxicas, las relaciones de maltrato, en donde se puede constatar que muchas mujeres, aún sabiendo que están con un maltratador, con un hombre que no merece la pena estar, están en la relación, deciden permanecer en la casa, deciden, o sea, y muchas veces, después de un maltrato, después de una violencia, una agresión, después de un tiempo, vuelven a sus casas, muchas veces con la esperanza de que las cosas cambien o no, muchas veces por algunos procesos emocionales que vamos a percoger por aquí en este programa hoy. Sí, porque vamos a comenzar, bueno, antes de ver el primer vídeo, Fabio, ¿qué es concretamente lo que vamos a ver en ese primer vídeo para entrar en el tema? Sí, Alejandro traído desde la, desde el psicoanálisis, desde la teoría freudiana, es el concepto del masoquismo, que quiero traer aquí algo más allá de lo que se conoce de manera general, con relación al sexo, en relación a los fetiches o algo, nada que ver, nada que ver. Hay una, como que una capa dentro del masoquismo, en que es posible identificar, no solo en la cuestión sexual, pero, sino en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida general, y este vídeo es como una introducción al tema, dentro de esta tolerancia, vamos a decir, no el placer, pero la tolerancia al sufrimiento. Como siempre, Freud, de por medio, y sus teorías. Vamos a verlo. En este vídeo vamos a hablar de Sigmund Freud y el origen del sadismo y el masoquismo, específicamente de un libro que publica, en 1919, Pegan a un niño, como aportes al conocimiento de la génesis de las perversiones. En ella relata un par de escenas fantasmáticas de sus pacientes, es decir, ya sean vivenciadas, presenciadas realmente, o simplemente deseadas e imaginadas por ellos, en la que un niño es pegado por un adulto. Hay una primera escena en la que el adulto, seguramente el padre, pega a un niño que el sujeto desprecia, ya sea un hermano o una hermana menor. Es un claro componente sádico y la expresión de los celos edípicos, es decir, están pegando a un niño con el cual tengo que compartir el amor paterno. La segunda escena, el adulto, padre, me pega a mí. En esta escena está llena de culpabilidad y masoquismo. ¿Por qué? Porque la superación del complejo de Edipo implica precisamente la culpa por esos deseos incestuosos y se expresa a través del castigo de los mismos. Finalmente, en una... Díganos un poquito... Bueno, a partir de ahí, Alejandro, podemos ya intuir que dentro de lo que se dice respecto del castigo y punición, podemos identificar esas dos cosas en la relación familiar, en donde existe la necesidad, hay la necesidad de educar a través de la autoridad y a través de la disciplina. Y claro, sabemos que en muchas familias hay tipos y tipos de educación, de imponer y sobre todo de instituir la autoridad. Hay familias que la hacen de una manera democrática y otras que no. Otras que no. Y bueno, de ahí ya podemos ver que un niño, una niña, tiene que manejar en muchos casos el tema del castigo, el tema de la punición y sobre todo el sufrimiento que ocurre cuando hay esta punición, que puede ser desde una restricción, una simple restricción. Oye, estás sin tus juguetes o puede ser una agresión física. Y claro, hay algo que estudiamos, nosotros como analistas estudiamos, que es el tema que, oye, si hay una agresión física, el que me golpea es una persona que yo amo, es una persona que yo quiero. Y que a través de esa agresión física y cuando hay esta situación, hay esta sistemática normalmente en esta hipotética familia, yo tengo que acostumbrarme con eso. Tengo que manejar, aprender a manejar el tema. O sea, me golpea una persona que yo quiero y que yo amo. Desde ahí tenemos como que un nudo inicial de cómo la persona va a manejar y de cómo la persona va a reaccionar, cómo será su comportamiento como adulto en relación al resultado de una agresión. Aún dentro de la teoría psicoanalítica, Alejandro, hay dos conceptos que merecen la pena traer, que es la pulsión de vida y la pulsión de muerte, igualmente de la teoría freudiana. Y se nos explica de una manera interesante, de una manera descomplicada, que ha encontrado una psicoanalista española, Virginia Pastor, y que explica, habla un poco de esa cuestión de la pulsión de vida y pulsión de muerte que tiene que ver con estas experiencias sádicas y masoquistas desde la infancia. Pues lo vamos a ver. Lógicamente, como bien dices, hay una aceptación de cuando alguien viene de muy pequeño. Al final estamos, como siempre, en la educación, en esos primeros años. Y al final esa aceptación que damos a que nos peguen, a que nos traten de esa manera. Pero vamos a ver el siguiente vídeo, como bien dice Fabio, para seguir con algunos conceptos interesantes. La pulsión de muerte. En el aparato psíquico hay dos grandes pulsiones que rigen la vida del aparato psíquico, que es la pulsión de vida, o eros, y la pulsión de muerte, tánatos. Que quiere decir que en nuestro psiquismo también hay una tendencia hacia la destrucción, hacia la vuelta a lo inorgánico, a lo que éramos antes de nacer, que ahora somos seres vivos, ¿no? Materia orgánica, viva, que lucha por la supervivencia. Pero también hay una tendencia en nosotros que nos lleva a la vuelta a lo inorgánico, ¿no? Que, claro, que está en el futuro, está la muerte, pero también uno tiene que cuidarse de esas tendencias autodestructivas que en algunos casos, bueno, pues se desvinculan, digamos, de las tendencias hacia la vida, de la pulsión de vida y pueden generar enfermedades y problemas o incluso comportamientos autodestructivos, autolesivos en las personas. Bueno, este tema del cual habla podría estar detrás también. Bueno, nuestro organismo está preparado para la supervivencia, pero es verdad que también, como ya bien dice, hay una parte que nos lleva a lo mejor quizás al suicidio, que es también, puede ir muy relacionado con lo que comenta ella, ¿no? Sí, sí. Lo que comenta la psicoanalista es justo dejar que las cosas sean tal y cual complejas se parecen. Porque, por ejemplo, ni todo placer, ni toda búsqueda de placer es sana, y ni toda situación de desplacer es mala. Por ejemplo, me va a decir, ¿cómo? El desplacer puede ser bueno, entonces. Sí, 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 incluso importante. Por eso ella habla mucho más con respecto al manejo de estas pulsiones de vida y de muerte, de placer y desplacer, ¿no? Lo que simplemente entender que placer es bueno, es vida, y desplacer es malo y no es sano. Por ejemplo, cuando vamos al gimnasio, y bueno, estamos por un buen motivo para mantener la salud, y vamos, suponemos que estamos haciendo musculación. Musculación, hacer musculación es una actividad que en general duele. Estás ahí cargando un peso, y tal, y muchas veces, dependiendo del ejercicio, ese ejercicio puede generar dolor, sufrimiento. Y bueno, ahí está, por ejemplo, la buena función y buen uso de la pulsión de muerte. O sea, es la persona manejar este sufrimiento, sabiendo que eso es para algo, 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 algo bueno para ella. Incluso al día siguiente, cuando tú tienes esos dolores musculares, musculares que a veces son terribles, ¿no? Un mal manejo, por ejemplo, de esta situación de sufrimiento y de dolor, sería, pues, eso me duele, mañana no voy. Pero no, con el buen manejo de esta situación de la pulsión de muerte, ¿no? Yo puedo entender que, oye, me duele, pero vamos, tengo que seguir, y bueno, voy a hacer un estiramiento y eso, pero vuelvo al gimnasio, porque así sé que con la repetición y con ese dolor se me va, o a veces no, me acostumbro con ese dolor muscular del día siguiente y todo eso. Entonces, es mucho más que entender de una manera simple, es decir, un manejo de estas dos pulsiones, ¿no? Entonces, dentro de una relación tóxica, una relación que puede generar una agresión, o un asesinato, dentro de la estructura emocional de la persona, Alejandro, hablamos del buen uso de esos dos factores, de la pulsión de vida y de la pulsión de muerte. Oye, ¿qué haces tú con tus momentos de sufrimiento? ¿Qué haces tú con tus momentos de placer? O sea, el uso de drogas, hay de por sí un, una, una, por ejemplo, otro ejemplo, hay de por sí una sensación de placer. Claro. Pero igualmente es un mal uso de la pulsión de vida, del placer. No está bien, no está bien. Entonces, ni todo placer es sano y ni todo desplacer es malo. Tendríamos que entonces meternos en el equilibrio, que es de lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? Al final, el tener, pues eso, el equilibrio de las dos funciones que tú bien dices, ¿no? Y en eso se va a hacer al final todo. Pero está claro que hay personas que al final no saben manejar el equilibrio de esa función de muerte y esa función de vida, ¿no? Sí, sí. Ahí está la necesidad muchas veces de terapia, de entender cómo va la singularidad de cada uno. Y bueno, igualmente la cultura tiene que ver, como incluso he traído en programas anteriores, desde el atravesamiento de la cultura. Y bueno, traigo también un video que habla más o menos de ese tema. Pues vamos a verlo. Creo que es también de la misma psicoanalista, me parece, este siguiente video. Y nos explica un poco el tema del cual seguimos hablando hoy aquí. Hay diferentes tipos de masoquismo. En primer lugar, podemos hablar de lo que denominaríamos el masoquismo erógeno. Es decir, hay en todos nosotros una cierta tendencia masoquista que produce placer. Es decir, es el placer en el dolor. Este tipo de masoquismo erógeno que está en todo el mundo y que está a la base de los otros tipos de masoquismo que vamos a ver ahora. Tiene como fundamento un mecanismo fisiológico, algo biológico, constitucional del aparato, que hay un momento en el crecimiento, en el desarrollo, en la constitución de un ser humano, que es en la infancia, que es como un mecanismo fisiológico que se produce con cierta normalidad. Cuando el niño está diferenciando placer, dolor, efectivamente, incluso el hambre produce cierto dolor. Entonces, eso aparece en la infancia y luego tiende a desaparecer. Ese masoquismo erógeno, ese cierto placer en el dolor. Pero a lo largo de la vida después se va a repetir. El masoquismo erógeno que, como decimos, es algo constitucional y algo que está en todas las personas y que es hasta cierta medida normal, cierta cantidad. Está claro, hay un... Todos, ¿no? En algún momento, cuando nos duele... Un ejemplo bueno sería cuando nos duele o tenemos algún dolor muscular y hay veces que incluso el hacernos daño nos llega a... Bueno, puede ser algo de placer, pero está claro que llevado al extremo, pues no, lógicamente no es bueno, como venimos hablando. Bueno, sí, en ese sentido que me gustaría como que distanciar la cuestión del sadismo y del masoquismo de la cuestión sexual que la gente suele... Ah, sádico, masoquista, sexo. No, no. Eso está en nuestro día a día, en muchas ocasiones. Y la cosa puede convertirse en un problema, Alejandro, cuando hay una especie de perversión, un desvío en ese sentido, en donde, por ejemplo, uno puede... Una persona puede encontrar... Puede encontrarse en una manera de vivir aceptando, por ejemplo, una relación de agresión, una relación tóxica, como algo placentero. Puede pasar. Puede pasar. Y tal cual, en un ejemplo muy, muy, muy clásico, es la típica persona... Yo digo esta persona, porque eso puede pasar con hombres, mujeres, da igual, ¿no? La típica persona que cuando de niño ha tenido padres o madres que le pegaban y repite como patrón tener parejas que actúan de manera parecida porque ha sido así la manera que ella aprendió de relacionarse. O sea, si yo tuve un padre o una madre que me pegaba, que me agredía, puede pasar, o a veces no, pero sí puede pasar de tener parejas que repiten ese patrón. Y yo sostengo esta relación porque sí, tengo una estructura desde niño de mantener y de sostener esa relación de agresión. Por eso, muchas veces, muchas veces, y muchas veces por ese motivo, se puede ver personas que, o sea, mujeres que el marido le pega, que la pareja le pega y esta mujer sigue con él, sigue con él. O, peor, termina la relación pero repite el mismo patrón de comportamiento con otra persona. Y ahí está un aspecto cultural en donde hace la necesidad de terapia con el objetivo de, oye, reparar y, 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 bueno, arreglar ese mal uso, mal desvío de esta pulsión de muerte. Así es, está muy claro lo que nos vienes contando desde el principio y esas cuestiones que están relacionadas directamente con nuestros primeros años de vida, casi prácticamente como siempre y donde va siempre el psicoanálisis para poder solucionar estas situaciones y esta validación en muchas ocasiones de la violencia y de que somos propiedad de alguien, sea mujer o hombre, es verdad que se da más, en este caso es el tema que más vemos en el día a día, pero también hay hombres que repiten ese patrón al contrario. Sí, sí, hay hombres que sí, repiten el patrón, adquieren una especie de relación en el que él es propiedad de una mujer porque es así, por ejemplo, de una manera muy muy simbólica la relación de madre e hijo, la relación de madre e hijo. Por una cuestión de supervivencia, la madre simbólicamente tiene la propiedad, es simbólicamente dueña de este bebé, es responsable por ese bebé. Tiene una relación de autoridad necesaria con este bebé, o sea, ella es responsable y las cosas tienen que seguir según el deseo de esta mujer. Claro, incluso para el buen desarrollo del niño, etcétera, etcétera, etcétera. Esa no es la crítica, no estoy criticando esta situación, esta situación incluso yo veo como necesaria, esencial. Pero en el desarrollo, este hombre sí puede repetir como adulto, en vez de romper esta relación simbiótica, oye, no necesito más de esta relación de autoridad y puedo ser independiente por mí mismo. No, yo mantengo esta relación y bueno, pues tengo como pareja otra mamá, vamos a decir, otra persona que me va a hacer responsable por mí, que me va a cuidar, que me va a mandarme y por qué no, que me va a pegarme, castigarme, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, claro, en mucho menos cantidad, pero sí, para convertirse en víctima de agresión y hasta asesinato. Pero claro, está clarísimo que eso pasa mucho más con mujeres que con hombres. Estaba anotado por aquí ahora, necesidad de cambio, es lo que vamos a ver a continuación, Fabi. Sí, 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 se explica un poco más acerca de cómo puede estar en nuestra vida esta cosa rara de la necesidad de ser castigado. Vamos a verlo y lo explicamos a continuación. Muy, muy, muy extendido entre la población y es muy perjudicial para la salud, es el peor de todos. Bueno, ¿qué le sucede a una persona cuando se encuentra dominada o sobredeterminada por un masoquismo moral? Bien, pues estas personas están dispuestas a poner la mejilla frente a cualquier golpe de la vida. Es decir, personas que se hacen castigar inconscientemente, ¿por qué? Porque se encuentran bajo un penoso sentimiento inconsciente de culpa. ¿De acuerdo? Y el sentimiento inconsciente de culpa siempre viene asociado a una necesidad de castigo. Una necesidad de castigo que puede provenir, a diferencia del otro masoquismo que hablábamos que era el masoquismo femenino, que tenía que ver con la perversión sexual y que el castigo venía de manos del par-tener sexual. El masoquismo moral, el castigo puede provenir de cualquier lugar, no solamente del par-tener... Interesante el tema, casi complicado entenderlo, pero se da, ¿no? ¿Se puede entender entonces, Alejandro, que hay, tenemos comportamientos en el que vamos hacia la satisfacción ante el castigo, ¿no? Para dar un ejemplo, desde la infancia, por ejemplo, Alejandro, es cuando un niño o una niña hace una travesura, algo malo y es castigada. Por un lado, hay un sufrimiento, porque ese castigo puede ser una restricción o puede ser una agresión física. Pero, por otro lado, hay una satisfacción de mantener, de hacer este maltratador contento. De hacer el padre o la madre igual satisfecha luego después del castigo. O sea, he hecho algo malo, he sido castigado y ahora estoy contento porque veo mi padre y mi madre felices. O sea, y el gran peligro es justamente este momento de satisfacción, de satisfacer al agresor ante una situación de maltrato. O sea, yo me refiero a repetir este patrón, repetir justo este momento de satisfacción antes, después de un castigo, de una agresión, cuando adulto, con una pareja, por ejemplo, ¿no? Y es algo que ya es de ámbito de un tratamiento psicoterapico, psicoanalítico, donde, oye, tú ya eres adulto, ya eres adulta, no hace falta, porque esa satisfacción, ¿no? Y la permanencia, ¿no? En una determinada situación después de una agresión, después de un maltrato, etcétera, etcétera, etcétera. O de un control, ¿no? O de un control, la situación. Que por ahí se empiece, por un control excesivo, quizás sobre la otra persona. Sí. Y ver a esa persona feliz y tú decir, bueno, si esto es el camino con el cual hago a mi pareja feliz, pues voy a continuar con este mismo... Exacto, exacto. Permitimos, ¿no? Ese control, porque está claro que detrás de la violencia, lo primero que hay es un control excesivo sobre la otra persona. Sí, sí. Y bueno decir eso, Alejandro, porque de ahí sacamos una de las frases más comunes de nosotros psicoanalistas, porque cuando existe, cuando hay esa satisfacción del maltratador, la mujer se pone como objeto del deseo. Se pone como un objeto, propiamente diciendo, un objeto. Y el objetivo de un tratamiento, una terapia, es hacer con que esta mujer, desde un objeto de deseo, se convierta en un sujeto, en un individuo dueña de su propio deseo, y no esclava del deseo de otra persona. Bueno, hemos hablado a lo largo de todo el espacio de necesidad de terapia. Creo que precisamente vamos a acabar con un vídeo en relación a esto, ¿no? Sí, 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 sí. Pues, sí, de verdad, ha sido un tema denso. Pienso yo, difícil, incómodo, ¿no? Porque es justo eso es... El que mata es el culpable. No hay justificación para quitarse emotivo, justo, de ninguna manera para quitarse la vida de otra persona. Pero yo creo que, de manera preventiva, hace falta llamar la atención a la parte emocional, sobre todo de las mujeres. Entonces, un trabajo en el sentido de investigar estas cuestiones sádicas, masoquistas, que yo creo que sí puede prevenir y evitar muchos y muchos sucesos como los que están pasando por ahí. ¿Vemos ese último vídeo, Fabi? Sí, sí. Bueno, esto es una campaña del gobierno de Canarias que, no sé si es de este pasado año, pero es reciente. Todos los años, cuando llegamos a estos días de igualdad y de luchar contra la violencia de género, de esa violencia que mata mujeres, pues salen este tipo de campañas que lo que tratan de remover es la conciencia. Pero que, como hemos estado hablando durante todos estos minutos, Fabio, a veces el tema es mucho más complicado de lo que parece. Y por eso continúan los números de mujeres fallecidas. Esto es un tema, como estamos hablando, que muchas veces no solamente es la decisión de esa persona de matar a otras, sino que detrás de todo ello hay cultura, hay maneras con las que nos han tratado anteriormente, y hay, como hemos visto, situaciones que permitimos, ¿no? Sí, sí. Y es el hecho, pienso, Alejandro, que es luchar por una realidad en donde tengamos una relación de dos personas. Dos personas, y quiero decir, de dos deseos distintos, ¿no? Que una persona tenga su deseo, la otra también tenga su propio deseo, y que una relación sana sea compartir y sacar provecho de lo mejor que hay de esos dos deseos. Que no tengamos que tener relaciones en donde se impone el deseo de uno solo. Dos deseos, dos deseos, dos voluntades distintas, dos personas. La matemática clásica, uno y uno, son dos, ¿no? Y no dos son uno, como se fomenta por ahí la mitad de la naranja. Eso parece muy romántico, por eso parece muy bonito, pero sí fomenta situaciones en donde podemos tener finales muy, muy trágicos. Pues sí, y me venía a la cabeza, ahora que estábamos hablando de sadismo, masoquismo y todo esto, películas y libros que han sido muy vistas y muy leídas, y que precisamente inciden en mantener este tipo de situaciones, ¿no? Han sido criticadas, otras alabadas, pero en el subconsciente después detrás están esas situaciones que se repiten y que no son sanas, no son sanas. Sí, sí, exacto. Que es verdad que podemos ver, pero hay que ser críticos muchas veces con lo que vemos, cuestionarnos y no aceptar que nos impongan un modo de vida, ¿no? Que muchas veces, como hemos visto anteriormente, ¿no? En anteriores programas, Fabio, a través de películas, a través de publicidad, pues parece que nos tratan de decir, no, tenemos que ser de esta manera, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad, hay que ser muy crítico, ¿no? Toda historia tiene que terminar como Romeo y Julieta, por más bonita que la gente pueda entender qué es y sacar de ahí el concepto de relación, de amor, de... No, se puede disfrutar de estas obras, pero hay que traer eso a nuestra realidad y, bueno, pensar si eso de verdad es bueno o no para una sociedad sana. Así es, una sociedad sana, lo que debemos de buscar y no dudar, ¿no? En algunos conceptos que son básicos y queremos que, pues al final, la igualdad se hace necesaria y dudar de eso ahora mismo, yo creo que es, sinceramente, vivir en otra realidad. Lo digo por tantos y tantos debates que se generan en nuestra sociedad, en el día a día y que a veces, pues no sé por qué razón, hay algunos que cuando parecía que estaba aceptado que tenemos que luchar en igualdad, vienen algunos a decir ahora que no, que está mal este tipo de situaciones que, como estamos viendo en el día a día, generan violencia y muerte y eso es precisamente lo que queremos evitar con programas como el que hemos hecho en el día de hoy. Fabio, un placer, como siempre, cuestionarnos todo lo que... Sí. ...pues vivimos en nuestro día a día y si podemos ayudar a alguna persona, pues mejor que mejor, ¿no? Sí, 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 espero que sí. Muchas gracias una vez más por la oportunidad, por el tiempo y bueno, a la próxima si posible. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Volveremos seguro. Fabio Alves con nosotros, como siempre, cada 15, 20 días está aquí en nuestro tiempo de Mogán al Día haciendo terapia y hablando de temas tan interesantes como hemos hablado durante estos minutos. Un alto y encaramos ya la recta final de este Mogán al Día. ¡Gracias!